No, subnormal. ¡Subnormal! A ver, a ver, esto es un juego de miedo. No nos pongamos con esa música para niños pequeños, por favor. Pongamos otra música. ¿Cómo estamos, Skulls in the Wall? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Amígdala. Un juego que salió hace dos meses y que es para SteamVR, me parece, pero yo lo estoy jugando para... O sea, estoy jugando sin SteamVR, obviamente. No soy millonario. Y me llamó la atención y he decidido cambiar, ¿no? Y grabar algo nuevo, grabar un videojuego de miedo. A ver, ¿qué tal sale? A ver, os voy a resumir lo mejor que sé. Yo soy un hombre que ha visto unos documentos donde aparecía que han hecho unos experimentos en Filadelfia, en una zona. No sé, ahora no me acuerdo. Es como en una zona subterránea y está localizada en la montaña. Y yo principalmente voy ahí a investigar qué pasa y os vais a encontrar unas cosas que no lo creeríais. En serio, madre mía. Fuera. Vale, ya empezamos. Bueno, son las 1 de la mañana. No, es coña. Son las 12 de la mañana, pero tengo todo cerrado. Las personas cerradas, la puerta cerrada, todo cerrado. Para una experiencia de terror increíble. Aunque este juego no es que sea muy de terror. Empezaremos por algo flojito y luego ya iremos subiendo el nivel, ¿sabes? En teoría, es la primera vez que juego, ¿vale? No he jugado ninguna otra vez. Es la primera vez. Y realmente no es que juegue mucho juego. Bueno, a continuación voy a saltar un poquito, ¿vale? Porque al principio se me escuchaba muy flojo, no hablaba mucho, soy tonto. Y voy a adelantar un poco. Solo un poquito, no os perdéis mucho tampoco, ¿eh? Vais a saber cómo hacerlo perfectamente. ¿Qué? ¿Sangre? No me jodas. Uy, uy. Vale, vale, vale. Es que aquí está cerrado. ¿Cómo paso, tío? Ahí hay. Ah, vale. A lo mejor tengo que lanzar el... ¿Cómo puedo lanzarlo? No puedo lanzarlo. Es que ¿cómo se hace? Esto es injusto, tío. Ni puta idea tengo. Ah, hostia. No me jodas. ¿Lo ves ahí arriba? Dios. Mira, mira ese pavo. Buah, Dios. Que ese bicho es hermoso. No, un beso, cabrón. Ah, vale. Me puedo agachar por aquí. Seré subnormal. De momento este juego... Hostia. O sea... Tengo unos gráficos y todo, pero... No sé, de momento no... No me asusta mucho. Vale, esto... Esto ya me empieza a cargar. Hostia, puta. No me jodas. ¿Qué coño es eso? Oh, oh, oh. Yo por ahí no voy. Oh. ¡Hostia! Dame la mano, amigo. Es que no me hacen nada. No me jodas. Son personas, tío. Sin piel. Hostia, puta. ¿Qué coño se ha pasado, tío? ¿Qué coño es este sitio? O sea... ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Y qué mierda hay aquí, tío? A ver, a ver. Una botella. Pues nada. No, pero... O sea, realmente este juego también se puede jugar sin VR. Sí. Sí, que se puede jugar sin VR. Esto no, que como hay gas, se me explota. ¿Sabes? Yo un momento aquí... No voy a nadar otro mundo, eh. Bueno, ya cuando bajamos abajo la cosa se pone serio ya. Aquí hay otro tío muerto. Tengo que hacer algo con esto. Mira, se pone como... ¿Y este, tío? Es que... ¡Están vivos! ¿Ves lo que vamos a ver? Están vivos. Y son personas. Sin piel. Aquí está. ¿Para qué? No lo sé. ¿Qué coño se hace? De momento no me han dado ningún susto. Bueno, como ya he dicho antes, es un juego flojito. Un becher no sepa qué coño sirve, porque... Lo estoy usando... O sea, es que no lo estoy usando directamente. Es que no sirve un becher para nada. Solo sirve para morir y para explotar. Bueno, también es verdad que esto en VR, a lo mejor impresiona más, ¿sabes? Pero yo por esta cueva no me quiero meter. Me voy a meter igualmente. Dale, ya está. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Tenemos por aquí... Una cueva que no tiene nada más. Una simple cueva. Pota. Eso es una puerta, ¿no? ¿Se puede intelectuar? Claro, ¿cómo no? Está cerrada. O sea, es que lo de correr es muy limitado, tío. Imagínate que te van a perseguir. Con la mierda esta... Aunque sean abuelas zombies, tío. Te persiguen y te matan. Menuda mierda, tío. Oh, exterior. Déjame salir. Déjame. No me jodas que he llegado hasta aquí abajo para nada. Hostia puta. No tiene pene, tío. Pues le quemo, que le quemo. Ah, una palanca. Déjame, déjame cogerla. Hostia. Vale, ya está. Ya vamos controlando un poquito. Supongo que con esta palanca tendré que hacer algo ahí arriba con... En la puerta esa, se suponamos. Y luego... Las pilas se me están acabando. Claro, entonces las baterías que encuentro por ahí son para eso. Para la linterna. O sea, he venido hasta aquí... ¿Para qué? Para una simple palanquita, pues... Vaya mierda, chaval. La puedo meter por el culo. Creo que hacer con la palanca, tío. En serio. O sea... ¿Qué hace la palanca? Pegar hostias. ¿A quién? Esa es la cuestión. Están todos vivos. Todos están vivos, eh. No se están achando la siesta ni nada. No, no, no. En cuanto me gire y me... En cuanto no me dé cuenta... Me van a dar una santa hostia estos. Están tranquilitos, pero luego... Te metes una paliza gitana, chaval. Ah, claro. El mechero es cuando se te quita la... La linterna. Ahora lo entiendo. No me deja. Puta mierda. Puta mierda. Este está muerto, sí. ¿Qué hago con este? ¿Me lo llevo para mi casa o qué? Mira, aquí estás. ¡Hostia puta! No, 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 no. ¿Y eso para qué? Sí, 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 sí. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde hay pota mierda de esta para la linterna? ¿Dónde hay pilas? Dame pilas. ¿Qué hay que hacer con eso, tío? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, ah! La válvula. Ahí está. Vale, vale, vale. ¡Ah, ah! Ahora lo entiendo. Vale, eh. Claro. Ahora sí. Así sí. Vale. Este juego mejoró por momentos. Esto es... ...francable, ¿no? Me parece. No, no creo que sea carne. Espera, espera. Esto siempre es útil. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira lo que hay ahí! Ahí hay un tío. Ahí está. ¡Ah! Ahí está ahí. ¿Qué cunas ha aparecido? Yo, yo me pido. Adiós. Yo no quiero asustarme, eh. Que yo soy un puto cagao. Y por la noche luego no duermo. Y con eso he hecho... ...que... ...ni idea. ¡Hostia! Mira. Por fin se han movido. Vale. Vale, vale. O sea, ya hay una salida por ahí. Genial. Perfecto. No quiero ir por aquí, pero tengo que ir por aquí. Pues nada, pues voy. Como un campeón. Vamos, Skull. ¿Y tú puedes? Aquí no hay nada. Sí. Espérate. Ah, por ahí no voy. No, por ahí no paso con fuego. No. ¿Qué es si no? Uh... What the fuck is this shit? Find emergency room. No sé, tío. He visto un tío aquí. ¿Dónde coño se ha escondido? Si lo he visto antes. Un tío de esos sin piel. Está por aquí, corriendo. Ay, ay, ay. Que se aproxima lo malo. Na, 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 na. Uy, uy, uy. No me jodas, tío. Pero qué. Joder. Te meto una patada. Te meto una hostia. Este tío. Este tío va a hacer algo. ¡Hostia! Adiós, adiós, adiós. No puede ser. No me jodas. Ah, me persigue, pero no me mata, ¿no? Sí, me mata. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí que sí. No. Sí, sí, sí. ¡Fuera! Qué hijo de puta. ¡Hostia! No me jodas. ¡Uh! O sea. Este... ¿Eh? Explota, 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 explota mi corazón. ¡Lol! Aquí se guardaba. Y yo como un subnormal. Sin guardar. ¡Bah! Qué tonto. Bueno, el tío se está agarrando bien los cojones. Si podemos observar... Ah. Vale. No tiene cojones. Lo activo y me piro. Adiós. 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 ¡Ay, que me pilla! ¡Ay, que me pilla la boleta! Madre mía, cómo corre el tío. Caga. Cota gufas. Cota gufas. ¡Persígueme, capullo! ¡Persígueme, capullo! Tiene que estar ahí. ¡Sal! 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 ¡Sal, coño! ¡Sal! Ah, que se ha quedado pillado ahí. No puede pasar. Ah, y ahora sí que me deja, ¿no? Tenía que ir con el tío ese. Pues muy bien. Pues aquí estoy. A guardar. ¡Hostia! Hay un tío colgado ahí. Encima. Tío, ¿qué? Ah, con la música esa. Uf. Yo por ahí no me meto, ¿eh? Yo por ahí. ¡No! ¡No! ¡Déjame salir! Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¡Puta! ¡Hostia puta! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Me pino, me pino, me pino. Vale, vale. O sea, era para eso. ¡Ciérrate, puta! No, subnormal. ¡Subnormal! ¡No, no, 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 no. No me jodas. Me pino esta mierda. ¿Pero qué coño hago? Ah, vale. No, no vale, tío. ¿Qué coño hago aquí? No tengo. ¡No tengo! ¿Qué coño hago, tío? Morir. Yo que sé si aquí hay un mono. No lo sé. No puedo ver. ¿Dónde coño está el puto? No me jodas, tío. ¿Dónde coño está el puto? Joder. Yo esto no me lo paso. Ni de coña. Hola, guapo. Hola, bebé. ¡No! ¿Cómo cojones ha subido ahí? Ah, una escalera. Vale. Joder, no me jodas. O sea, hay una escalera aquí. Vale, pero el tío me persigue. ¿Sabes? Mira el subnormal. Hostia, ya viene, ya viene. Vale. Sígueme, bitch. Corre, eh, corre. Parece que no, pero corre. ¡Ábrete, coño! ¡Ciérrate, ciérrate, ciérrate! ¿Qué he hecho? No me jodas. Ahí hay uno. Lo he visto. Está ahí. Mira, mira, mira. Hostia, ¿por dónde paso yo por aquí? Vale, por aquí no se puede pasar. La cosa que a ver se vuelve más peliaguda. ¿Qué es esto? ¡Por fin! ¡Coño! A ver, a ver, a ver. La linterna me queda... ¡Pil interna! ¡Pilas! Mira, parece que algo hay abierto por ahí. Una puerta. Vale, yo ahí no me meto. Uy, 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 uy. Esto se complica, eh. Esto son muchas cosas. A ver... ¿Qué coño es eso? Hostia, puta. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? Bueno, no, no, no. Me persigue. ¿Y qué? ¡Hostia! ¿Pero qué coño quieres que haga? Si con el tío ese no puedo hacer nada. Me persigue y estoy muerto. Pero simplemente me meto una patada y ya está. O sea, ¿eso es una manera de matar? ¡No! No lo ves. A ver, 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 a ver. ¡Hostia! ¡Me han matado! No me jodas. Vale. Me está hablando. Ah, de Filadelfia y Spirman. Ah, de Filadelfia y Spirman. No tenía escapatoria y ya... Vale. Ahora, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué co... ¿Qué va a hacer conmigo? No me violes, por favor. ¡No! ¡Soy demasiado joven! Y morí. Bueno, pues lo dejaré por aquí, ¿vale? Ya que es el capítulo 2 y llevo una hora editada. Y si os gusta la serie, pues seguidla porque voy a hacerla entera. Van a ser capítulos largos, pero como ya habéis visto en este vídeo, es tan entretenido, ¿no? Y a lo que iba. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, compartid con los amigos o con quien queráis, para darme a conocer a más gente. Y bueno, venga, nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!